Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestro Señor, dado a John Larry, el sábado 5 de agosto del 2023, en Estados Unidos. Jesús dijo, Pueblo mío, San Juan Bautista proclamó mi venida, pero fue decapitado por héroes. Sigue predicando que el reino de los cielos está cerca por mi misma presencia, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estás viviendo una decisión en la vida, de seguirme en el amor al cielo, o seguirás al diablo al infierno. Estas son sus únicas dos opciones. Será la forma en que vivas tu vida, lo que determinará tu destino eterno. Te juzgaré en cómo me amaste a mí y cómo amaste a tu prójimo. Los llamo a venir a la confesión frecuente, para que puedas confesarme vuestros pecados en el sacerdote. Arrepiéntete de tus pecados con un corazón contrito y pide mi perdón por tus pecados. Entonces trata de seguir mis mandamientos de amor lo mejor que puedas. Ven también a mí en la oración y en la misa diaria, porque aquellas personas que comen mi cuerpo y beben mi sangre dignamente, tendrán vida eterna en el cielo. Vistes el altavoz en tu visión, así que estoy llamando a todos mis creyentes a compartir tu don de fe con todos los que conozcas. Comparte mi amor con todos y deja que escuchen mi palabra para que tengan la oportunidad de salvar sus almas del infierno y estar conmigo para siempre en el cielo. Pueblo mío, Rusia está enviando drones para tratar de bombardear ciudades ucranianas. A cambio, Ucrania también está enviando drones para bombardear ciudades rusas. Cuidado pueblo mío, porque podrías ver esta guerra expandiéndose a otros países europeos. Estados Unidos está apoyando a Ucrania y se podría ver a Rusia tomar represalias al no permitir que los barcos de granos salgan de los puertos ucranianos. Esto podría causar escasez de alimentos en los países a los que Ucrania envía el grano. Estados Unidos necesita estar preparado para más represalias contra sus ciudades, porque Ucrania está enviando sus drones para destruir edificios en Moscú. Ore para que la guerra se detenga o podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. Les dije que los llamaría a mis refugios antes de cualquier guerra o virus pandémico que les pudiera hacer daño. Hermanos, nos unimos en esta plegaria para la protección. Oh gloriosísimo Arcángel, Príncipe y Caudillo de los Ejércitos Celestiales, Custodio y Defensor de las Almas, Guarda de la Iglesia, Vencedor, Terror y Espanto de los Rebeldes Espíritus Infernales, Humildemente te rogamos que te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección perseveremos cada vez más en el servicio del Señor. Señor, que en tu virtud nos esfuerces todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por el poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará.